Hola, hola, aquí estamos, Sabadito Alegre, con David, con Sofie, Primaletti, aquí está Leti, renovada, vino, vino completamente renovada, aquí está Sofie, ya, en size grande, aquí está, aquí está, aquí está mi amor, aquí también, una renovación que lo está teniendo ya, Leti, con esta comida ahorita nos vamos a renovar, pero bien, bien, esto es, ¿Qué es, baby, mi hijo? ¿Qué está haciendo? Botana, básicamente, botana, una botanita de... En inglés se le llama charcuterie pork, tiene de queso, carne, queso, carne, fruta, ¿y ese qué es esa ensaladita? Esa ensalada de huevo, ensalada de huevo, plátanos, dorados, ¿y es tu hijo? Ese se llama hummus, ese es hecho de garbanzo, eso, en vez de crema o cosas así, es el mejor de garbanzo. Es rico. Ese es el queso que les gustó también a ustedes. Y extra, bueno, extra, La panterita aquí. Hola, hermosa, bella. Hola, hermosa, bella. Es que el lugar es. Un mes Es verdad, que el bien es de lugar bien? yo y yo aquí que no salgo pero estoy aquí